Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Pachuca, horario, canal de transmisión y posibles alineaciones para la jornada 14. A los guerreros les surge seguir su mando, el tema es que se enfrentan al campeón, que también anda necesitado. Santos vs Pachuca parece ser un juego intenso en el TSM, sobre todo para los locales, que tienen que subir más posiciones cuanto antes. Como dijimos, Santos necesita los puntos, ya que no ha sido constante en lo que va del torneo y Eduardo Fentanes ha sido criticado seriamente porque el equipo no ha logrado ser dominante y ha perdido puntos importantes en casa. Desde la goleada 0-5 que le puso el Toluca en casa, el equipo ya no ha perdido en Torreón, pero los partidos siguientes les ha costado algo de trabajo, ya que tanto contra Puebla como ante Tijuana vencieron por 3-2 y en el último juego contra Necaxa empataron a 0. No son el mejor local de la Liga MX, de 6 juegos en casa solo han ganado 3 y como vimos les cuesta trabajo ser dominantes en un lugar en el que siempre deberían hacerse valer. Posible alineación, Carlos Acevedo, Oscar Manzanares, Félix Torres, Mateus Doria, Jair González, Alan Cervantes, Salvador Mariscal, Omar Campos, Juan Bruneta, Santiago Muñoz, Harold Preciado. No ha sido la mejor temporada para los de Almada, quedar eliminados de Conca Champions por el Motagua fue un gran fracaso y eso tiene el campeón en la lona, al menos por el momento. Siguen clasificados, pero no han sido ese equipo que aplastó a todos al final del torneo pasado. Los dos últimos partidos son el reflejo del equipo, vencieron a unos débiles Pumas en CU y después se metieron al Hidalgo y la máquina del Tuca les pegó en casa de manera contundente. En ese partido se vio muy clara su falta de confianza frente al arco, estuvieron encima, tuvieron la pelota, pero dispararon poco a puerta y cuando les remataron les hicieron gol. El Monarca está herido y buscará recomponerse. Posible alineación, Oscar Ustari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Enzo Martínez, Mauricio Isais, Eric Sánchez, Luis Chávez, Francisco Figueroa, Javier López, Jesús Hernández, Roberto de la Rosa. A Santos le cuesta jugar en casa y el Pachuca es un visitante bastante decente, ya que de seis partidos como visitante venció en cuatro de ellos. Un factor a considerar es la confianza que tienen ambos equipos, la cual no es significativa.